Estás escuchando Es Radio Albacete. Como el partido Global Caja, porque bueno, también vosotros lucís el logo de Global Caja ahí orgullosamente en la camiseta verde y bueno, será un partido muy especial, ¿no? Hola Jacinto, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Saludos a todos. Pues sí, es un partido muy especial. Aquí, casualmente, este año en la provincia tenemos tres equipos en Les Plata. La verdad es que creo que es un caso único en todo el país. No creo que haya ninguna otra provincia que pueda disfrutar de baloncesto de este nivel con tres equipos de la provincia y bueno, este abez toca contra La Roda, que es un club hermano. Y efectivamente, como bien dices, ellos es fundación, como comentaba esta mañana en una entrevista que hemos hecho allí en el Pueblo, presentando el partido con Constantino Barruga, con el presidente. Ellos llevan 30 años con lo que era Caja Rural de La Roda en su momento, luego la fundación y demás. Todo lo derivado. Nosotros, este club se fundó en el 2012 y desde entonces Global Caja ha sido un patrocinador permanente con nosotros. Ha estado siempre acompañando al equipo y es de agradecer. Y aprovechando estas circunstancias, pues hemos decidido llamarlo al partido Global Caja para darle incluso más visibilidad a la entidad financiera que tanto colabora con los equipos deportivos, en este caso con La Roda y con nosotros. Es que hacen una gran labor, ¿no? Al deporte. Es que, bueno, nosotros, como son también patrocinadores de esta casa, ellos lo dicen. Es que ayudamos a los deportes, a los equipos de tu zona. Y Albacete y La Roda, pues son dos equipos muy queridos en la zona. Sí. Hombre, Global Caja, fundamentalmente, su trabajo y su ámbito de implantaciones, Ciudad Real, Cuenca y Albacete. Albacete, obviamente, lo que era Caja Rural de Albacete, era la entidad que luego se integró en Global Caja y, obviamente, pues ha mantenido esa vinculación con los equipos de la provincia y es muy de agradecer que entidades como esta, pues, sigan históricamente mostrando su apoyo y que al día de hoy sea uno de los principales patrocinadores de los dos clubes. Yo creo que Global Caja tiene presente en su ámbito de, ya digo, de implantación a nivel provincial el mantener y cuidar esas colaboraciones, tanto deportivas como culturales, y que las entidades de la provincia vean que es una entidad que colabora con ellos. En lo deportivo, me imagino que el pabellón del parque estará a rebosar, como casi siempre, ¿no? Sí, lo comentaba hace un momento con un compañero tuyo y que el baloncesto en la ciudad, dependemos de las cabidas del pabellón del parque, nosotros metemos ahí, pues, a mil personas normalmente los partidos, siempre ayudamos a alguna localidad más con las sillas que solemos colocar a pie de pista y demás, y creemos que este día va a ser uno de los de mayor lleno, obviamente esperamos la visita de muchos amigos de la roda que vengan a ver el partido y esperamos que el ambiente sea fabuloso. Claro, que son 20 minutos y eso es una ventaja para ellos, ¿no? Estamos aquí al ladito y bueno, cuando sale Almanza, pues un poquito más, pero bueno, ellos acostumbrados a desplazarse con el equipo y tener algo tan cerquita para poder seguir en directo, aparte de salir de su pabellón, de los zonas jareños que es el que tienen ahí habitualmente, pues sabemos y esperamos que haya mucha gente aquí, efectivamente. Me acuerdo la temporada pasada cuando hablaba con Rafa Ortega, vuestro secretario, que en la última jornada que el derby, en este caso con Almanza, me dijo, tenemos que hacer una fiesta del baloncesto en Albacete. Bueno, y fue una fiesta un poco descafinada porque ellos ya estaban salvados. En nuestros sentidos. Y vosotros sentidos, y mira, quién nos iba a decir que este año os lleváis a enfrentar en Les Plata. Sí. Pero bueno, este año, hay que repetirlo, con Global Caja, con... La roda y con Almanza. Con Almanza, ¿no? Con Global Caja también iba a decir. Sí. Y ahora, bueno, todo mucho más chulo porque ahora hay chicha, ahora no estamos jugando cosas. Sí, nosotros hemos hecho un equipo competitivo, creemos que tenemos hecho un equipo para mirar a Ale Foro nuevamente y tratar de ascender. El principio de la temporada ha sido un poco dubitativo, ha sido un poco hasta que los chavales parece que han encontrado el ritmo y los dos últimos partidos han demostrado estar ya en una buena progresión. Hemos tenido la desgracia de tener la visión de Antonio Burgos, de Burgi, que es una lástima porque era un jugador referente para nosotros. Y bueno, yo creo que los compañeros también quieren darle ese punto de apoyo y creo que es mejor homenaje que ganando y haciéndolo en su nombre, ¿no? Pero sí, la verdad es que el tener a tres equipos de la provincia en la misma categoría, una categoría muy competitiva donde hay mucha igualdad entre los equipos y que cualquiera te puede ganar o a cualquiera le puedes ganar, la verdad es que hace que los partidos sean muy vistosos. Te iba a preguntar, porque tenía apuntado lo de Antonio Burgos, ¿cómo está el chico? ¿Qué tal la operación? ¿Cuál es el plazo de recuperación? La operación creo que lo operan el martes que viene, ¿vale? Le van a reconstruir un poco los ligamentos de la rodilla y el menisco que es lo que más llevó la lesión. Este tipo de lesiones son tediosas, son largas y bueno, pues él se ha marcado unas metas de casi semanal, de ir poco a poco y recuperando la confianza. Nosotros queremos que continúe con nosotros, le hemos ofrecido, vamos, se puede decir ya, le hemos ofrecido la renovación por el año que viene, o sea, creemos que... Independientemente de lo que pase. Sí, sí, creemos que es de justicia que el chaval tenía opciones de haberse ido al eforo, no en vano era el año pasado calificado como mejor jugador del Esplata, en la temporada 2022-2023, decidió venir aquí, desoyendo ofertas de clubes de mayor categoría y creemos que esa apuesta suya por Alocete, creemos que debemos contestarle y que el bueno Arenas Alocete Vázquez sea su equipo para esta temporada y para la que viene. Creemos que se lo merece, es un jugador que tiene mucho futuro, mucho recorrido y creemos que Burgui es una persona que nos gustaría tener con nosotros el mayor tiempo posible. En cuanto al resto de los chicos, en cuanto al resto de la plantilla, yo te quería preguntar, porque al final todo el mundo os cataloga como favoritos al ascenso, eso es la presión, lo digo por aquello desde que inicia así un poco titubeante, ¿os está pesando? No, la plantilla es que hay que tener en cuenta que estos chicos, prácticamente hemos conformado a una plantilla nueva, salvo Charler, que es el único jugador que he repitido el año pasado, aparte de Osman, que estaba en dinámica nuestra, pero estaba con Quintana, y la verdad es que hasta que el equipo se conjunta, esto no hay que olvidar que el baloncesto es un deporte donde se juega todos con todos y necesitas conjuntar perfectamente a los jugadores para que esto funcione como una máquina bien engrasada. Para nosotros David Varela es nuestro referente, nuestra piedra de clave en el proyecto deportivo, es una persona con gran experiencia en el baloncesto de estas categorías, y una vez que, como ha comentado antes, tuvimos claro que nuestro futuro era Alex Plata, cuando acababa la temporada del foro, él se dedicaba a buscar jugadores y prácticamente en el mes de junio tenía que formar la plantilla, salvo algún refuerzo de última hora, y entonces eso nos permite pensar que se ha hecho una plantilla con aspiraciones a todo. Luego, claro, esto es deporte, la pelotita tiene que entrar por el aro, y... Aro, portería, esto... Lo que sea, afortunadamente esto no es un dos más dos, esto... De ahí lo bonito, creemos que es el baloncesto, que en un minuto te puede cambiar un partido tres veces, hacia un lado, hacia otro, y creo que nos diferencia a otros deportes que son mucho más previsibles, por decirlo nada. Sí, lo de David Varela es impresionante, porque yo veía su implicación en la primera plantilla, la sabíamos, y es visible, pero cuando vino Marcelo hace unas semanas y nos contó el trabajo de cantera que está haciendo, esto ya es para poner una calle, ¿no? Sí, yo llegué al club con él, prácticamente, o sea que antes, yo llego a nosotros, nos llevó al club, al grupo duro, por así decirlo, de la directiva, nos trajo Pedro Torres, que es amigo, compañero, muchas cosas, y bueno, hemos continuado un poco la labor que él inició con nosotros, con él y él con nosotros, y David Varela ha sido nuestro referente a nivel técnico, creíamos que se implicara más, él por temas personales, pues podía lo que podía, pero este año hemos conseguido adaptarlo más, incluso la cantera, él y Rubén están haciendo una labor fabulosa, nuestra propuesta de club es que sea un club piramidal, es decir, que tengamos chicos entrando desde Prebenjamines y que el culmen o el pico de la pirámide sea el club de Les Plata, hasta donde podamos llegar, el club profesional, y eso supone tener que hacer un trabajo técnico, deportivo, y que los chavales vean que a la BT Básquet es un club con recorrido, hasta el punto de poder jugar en el grande. Nos tenemos que ir, Jacinto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros siempre. Nos dejamos con las noticias de España en el Mundo, con Juan Pablo Polvorinos, hasta luego. Gracias.